Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo Alejandro super feliz de poder compartirles un nuevo video y como ya vieron en el título y en la miniatura vamos a hablar de nuevo de Solesbot Muchísima gente en mis últimos dos videos me ha pedido pruebas, por favor dame pruebas de que Solesbot es una estafa, por favor desenmascara el proyecto, lo que sea Todo el mundo piensa que conseguir pruebas de una estafa piramidal de un Ponzi es muy fácil, bueno no lo es pero en este caso si es fácil porque Solesbot funciona en una blockchain Y obviamente como deben saber todo lo que ocurre en una blockchain se queda en una blockchain Yo no me puse a investigar, quiero dejar claro, no me puse a investigar paso por paso todo lo que ocurrió en esta blockchain, todas las transacciones ni nada de esto Pero hay muchísima gente que si lo ha hecho, así que en el video anterior les mencioné que hay un hilo de Twitter donde explican exactamente todo lo que pasó en esta blockchain Cómo hicieron para robarse el dinero, de dónde sale el dinero, todo ese montón de cosas están allí las pruebas Si tú no quieres creerme, si no te da la gana de creerme y quieres decir que el tipo da la cara, que como él da la cara es súper súper honesto Vale mucho la pena, bueno, mete tu dinero donde te dé la gana, de verdad, te recuerdo que estoy reuniendo dinero para comprarme un Playstation 5 Puedes mandarme donaciones también al Paypal que ves en la descripción Aquí lo debes tener, el Paypal, te ponle pausa TV No sé, el que quiera regalar dinero me lo puede regalar a mí tranquilamente, no pasa nada Ahora sí, vamos a ir directamente al hilo El hilo en definitiva es este que están viendo en pantalla Es de CryptoSoftDev Es un Twitter o un Twister, no sé cómo se dice esto Un usuario de Twitter básicamente Que tiene muy poquitos seguidores, mira, 400 seguidores nada más Así que les recomiendo que lo vayan a ver y que lo sigan si es que les interesa el contenido Esta persona no me ha contactado ni nada Díganle en un mensajito que salió en el video del pausero Lo que ustedes quieran, les agradeceré bastante Y listo ya, simplemente vamos a ir a leer el hilo Nos venimos con hilo sobre SolesBot Primero entremos en materia ¿Qué es SolesBot? Para el que no lo conoce aún, SolesBot es una plataforma Que te permite altas rentabilidades gracias a supuesto bot de arbitraje cripto con inteligencia artificial Esto de la inteligencia artificial se está saliendo de control Bien podrían utilizar ChatGPT y pedirle ideas a ChatGPT Invertir todo el dinero en lo que les diga ChatGPT Y sería prácticamente lo mismo porque SolesBot no tiene ninguna inteligencia artificial No sabemos de dónde salen las ideas del arbitraje A qué meterle, a qué sacarle Nada de eso lo sabemos literalmente Los últimos tres meses dicha plataforma ha ganado bastante popularidad Sobre todo en Venezuela y al parecer también en Colombia Los que promueven dicha plataforma se jactan de decir que ya tiene casi un año pagando Y ciertamente sí tiene un año pero viralizado solamente dos meses Y quiero dejar claro esto que ya lo dije en mi video anterior Lo pueden ir a ver respondiendo comentarios de SolesBot Una estafa piramidal no se mide por si está pagando o no está pagando De hecho las estafas piramidales que más dinero han robado han pasado décadas trabajando Y esto es mucho mejor porque mientras más famoso es Más clientes llegan a invertir y más gente está metiendo dinero Y obviamente mientras más dinero meten en la estafa Más dinero terminan ganando los estafadores Que en algún momento deciden irse y ya, listo, dejan la mesa limpia Ahora vamos a lo interesante ¿Cómo opera SolesBot? Es cierto que hace arbitraje ¿Cómo se mueven las finanzas? SolesBot opera dentro de la red descentralizada BSC La Binance Smart Chain Red creada por Binance hace años Una copia de la red Ethereum Y en la que podemos visualizar los movimientos en dólares Gracias a esto y a la ayuda de algunos usuarios de dicha plataforma Que facilitaron el adres donde hicieron sus depósitos Hemos podido rastrear los movimientos en dólares de SolesBot Agradezco también al compañero Drask H no sé qué 210 que lo tiene aquí Que me ayudó en el rastreo de dichas wallets Bien, ahora vamos a las pruebas Lo primero, cuando un usuario se registra en SolesBot Y hace un depósito El dinero USDT termina en una wallet de BSC De la red Bitcoin, Smart Chain, Binance, Smart Chain Esa cosa De estas hay varias Y la llamaremos recaudadoras Adjunto imagen de las cinco principales direcciones Y el dinero que han movido Aquí pueden ver la imagen Recuerden que este hilo de Twitter Lo van a tener directamente en la descripción Y en el comentario fijado para que no se me olvide Por acá pueden ver las wallets Y pueden ver todo el dinero que han movido Han movido bastante dinero Esta primera ha movido 5 millones de dólares Luego de esto Cada ciertas horas Las recaudadoras transfieren dinero a otra wallet A la que llamaremos distribuidora Esta es única Y se encarga de repartir los pagos A los usuarios que solicitan un retiro De dicha plataforma Hasta aquí todo bien Vamos a ver la imagen rápidamente Y aquí está Esta viene siendo la recaudadora Que es la que reparte el dinero Básicamente entre todos los usuarios Que quieren retirar dinero de SolesBot Revisando más detalladamente Las wallets recaudadoras Notamos unas operaciones poco frecuentes Pero de montos muy altos Por ejemplo Esta 345 mil dólares En una sola transferencia A otra wallet Hace 4 días Bingo Tenemos a la wallet Drainer Drainer es la que te desangra por dentro Aquí vemos la transacción Aquí vemos absolutamente todo Les recuerdo que está el enlace en la descripción Le seguimos los movimientos a la wallet Drainer Y sorpresa Después de pasar por otras wallets fantasmas Para despistar El dinero termina llegando a diferentes hot wallets De Binance Cuentas de Binance Exchange En transacciones más pequeñas O sea siempre mueven el dinero para todas partes Para terminar en Binance ¿Por qué vamos a terminar en Binance? Ya lo verán Aquí está el dinero Aquí está absolutamente todo Son capturas de pantalla por cierto Pero si lo quieren ir a ver Todo eso lo pueden vincular directamente Con la blockchain Con la wallet Y bla 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 Y rastrear todo absolutamente ustedes también Para los más entendidos en el tema Podrán imaginar que hasta aquí llegó el rastreo Ya que después de que el dinero entre en un exchange No se puede saber a dónde va Pero nuestros amigos de Solesbot Nos han echado una mano sin querer Y se han delatado ellos mismos Recuerdan las wallets a las que llamamos recaudadoras Que resulta que son multichain Y parte del dinero fue extraído Hacia Binance Volvió a dichas wallets Convertido en Ethereum La red Ethereum con un total Que suma 900 mil dólares Entre todas Estos 900 mil dólares Son las ganancias Que le quedan directamente A la gente de Solesbot O al menos así lo entiendo yo No es dinero para retirarse de Solesbot No son las ganancias Que tiene todo el mundo Que ha invertido No Esto es el dinero Que se ganan los estafadores Aquí les dejo una especie de mapa mental Para que entiendan el movimiento fácilmente Falta solo agregar lo anteriormente dicho Después de que el dinero pasa a Binance Exchange Vuelve a las recaudadoras Convertido en Ethereum Y ahí quedaron Enfriándose por ahora O sea El dinero no lo van a sacar todavía Porque para sacarlo Tienen que meterlo en un exchange Que los pueda volver dinero físico Dinero en dólares O euros O lo que sea Aquí vemos la imagen Es muy sencillo Es un croquis Es un mapa mental No sé cómo diríamos a esto Muy fácil de entender Así que pueden ir a verlo Ustedes mismos Para concluir el hilo Si detallan bien los movimientos En el típico Es el típico Los que entran al último Pagan a los que llegaron primero Y claro Con su respectivo drenaje De parte del creador Que también Se tiene que llevar Su parte Aquí no hay arbitraje No hay exchange Los numeritos Que ven en sus cuentas Son solo eso Números inventados Para entretenerlos Cada ocho horas Y así multiplicar Su dinero Me hace recordar Incluso a los juegos NFT Es más de lo mismo Pero con otro concepto Y aquí Les dejo realmente Cuando inició Esta plataforma Entre comillas Agrego Que no quiere decir Que esos 900 mil Sea lo único Que se han llevado Aún tienen regados Unos cuantos miles En wallet BSC Pero nuestro objetivo Era demostrar lo obvio Una pirámide Más del montón Que no hace Lo que promete Acá también Tiene una actualización Del 3-6-2024 O sea De este mismo mes Es increíble La cantidad ingente De dinero Que se logran llevar Casi todos los días Agrego Que sus dos principales Wallets Recolectoras Perdón Las que terminan En AF Y la otra Que termina en BC Ya tienen más de 2 millones de dólares Disponible Y eso que no han Drenado a diario Eso que las drenan A diario Perdón Como sea Todo eso Lo tienen directamente En el hilo Que les voy a dejar En el comentario fijado Pueden ir a verlo Pueden ir a hablar Con esta persona Pueden decirle Saliste en el video Del pausero Lo que ustedes quieran De verdad Pero simplemente Donenme dinero Para comprarme mi Play 5 No Mentira De verdad Es mentira Si quieren donen Pero si no No Como sea Esto es Simplemente un video De relleno Realmente Yo sé Que la gente Que quiere meterse En una estafa Piramidal Que defiende Una estafa Piramidal No me va a hacer caso No me va a parar Bola Literalmente No les importa Un carajo Si es una estafa Si no es una estafa Si hay pruebas O no hay pruebas No les importa Un carajo Van a querer meter Su dinero Aunque sepan De que Todo el mundo El otro mundo La gente Que no son ellos Van a perder dinero A pesar de todo eso Yo sé Que no les importa Un coño Van a meter Todo el dinero Porque lo van a duplicar ¿Por qué lo van a duplicar? Porque yo voy a meter 100 dólares Va a llegar otra persona De cualquier otro Lugar del mundo Sin importar Si es mi referido O no Y va a meter 500 dólares Y de esos 500 dólares A mí me van a dar 100 dólares más Voy a tener 200 Y ellos van a perder Pero bueno Así funcionan Las estafas piramidales Y sí Yo sé muy bien Que en el video anterior Dije Que habían personas Que vendían sus casas Sus carros Y que se metían En todo esto Porque había muchísimo dinero Para multiplicarlo Pero A pesar de todo esto Recibo comentarios Como este Que están viendo en pantalla Donde me dicen Que soy un estúpido Por pensar en esto A ver si piensas lo mismo Luego de esto Millones de estadounidenses Han perdido dinero En esquemas piramidales Un esquema piramidal Puede tomar muchas formas Pero generalmente Involucra la promesa De ganar dinero Al reclutar a más personas Los esquemas piramidales Son ilegales Y la mayoría De las personas Pierden dinero De mis dos hijos Mis padres Que son ancianos De 85 años Mi madre está hospitalizada En provincia Por eso también Entra en ese En ese juego de trabajo Porque quería mandar A mi madre Está bien hospitalizada Creyeron que ganarían Jugosas sumas de dinero Con solo dar like A videos Pero terminaron Perdiendo miles de soles Más de 80 personas Fueron estafadas En lo que va del 2024 Con el cuento Del trading o tareas Una modalidad de estafa Que se ha posicionado Como la más frecuente En los últimos años Solo en la división De estafas De la drink En Lima Registraron Que en el 2022 494 personas Fueron estafadas Con hasta 18 millones De soles en total Para el 2023 Fueron 547 víctimas Y más de 29 millones De soles Desde enero Hasta la fecha Del presente año Ya son 80 agraviados Y más de 4 millones De soles La verdad Me siento mal Me siento derrotada Y a la vez fracasada Porque fracasé Todo el dinero De mi hijo En su educación De mis hijos Así que ahora Que necesitamos Para las matrículas Para los víveres Para los útiles Así como ella También fue víctima Una joven Que pidió prestado Más de 6 mil soles A su madre Para invertir 11 mil soles Ya tenía ganado Para que pueda cobrar Esos 11 mil soles Le pidió Los 3 mil 800 Luego le dijo No que te faltan Este Dos puntos más Para que puedas retirar Si no Si no No podemos liberar En definitiva Mis amigos Yo creo que es bastante triste El participar en una pirámide En un ponzi Me parece muy triste No solamente Porque le estás causando daño A otras personas Que van a perder su dinero Para dártelo a ti De forma fraudulenta Sino que me parece peor Porque esto se está poniendo Muy de moda en Venezuela Esta no es la única Piramidal Que hemos visto en Venezuela Y el hecho De que en Venezuela Tanta gente Tenga necesidad Tanta gente La esté pasando mal Y prefieran participar En una estafa Sabiendo que le van a quitar El dinero A otras personas Que también La están pasando mal Me parece muy feo Pero en fin Mis queridos pauseros Y pauseras Espero poder leerlos Espero que me digan Qué es lo que piensan De todo esto En la sección de comentarios Sin mucho más que decir Les saluda como siempre Su amigo Alejandro Recordándoles Que nos estamos escuchando Por cierto Por fin Tengo internet en casa Por fin Puedo ya subir videos Todos los días Por fin puedo dedicarme A trabajar en paz Así que se vienen Muchas cosas lindas Y hermosas Gracias por ver el video